Déjame saber en los comentarios cuál de esos tres protectores solares con color fue tu favorito. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika y aquí hablamos sobre maquillaje y cuidado de la piel, explicado de la manera más fácil para ti que eres principiante. Y hoy vamos a estar hablando sobre protectores solares con color, porque gracias a que hoy somos más conscientes de la importancia de utilizar este producto, las marcas nos están brindando una cantidad de variedades, y entre ellos son los protectores solares con color, así que olvídate de eso, de que utilizar un protector solar te va a dejar tu cara súper blanca como fantasma, porque hoy te voy a estar mostrando tres opciones de tres precios diferentes, desde el más económico hasta el más costoso, y estos tres tienen color, así que los vas a poder utilizar debajo de tu maquillaje o simplemente para reemplazar el maquillaje, que es lo que yo hago durante el día. Y el primero de ellos lo puedes encontrar en cualquier farmacia o supermercado, y es este de la marca CeraVe, tiene un precio de 15 dólares y trae 50 mililitros, no es realmente muy grande ni trae mucha cantidad, aunque la caja se vea bastante grande, la verdad no, es que es más bien pequeñito, y tiene una protección de 30. Si quieres saber más sobre qué significa eso de UVA, UVB, el número del protector solar, y toda esa información que viene en los empaques, te voy a estar dejando un videito por acá, donde te lo explico con muchísimo más detalle y a profundidad. Es un protector solar mineral, es decir, su principal ingrediente es el zinc, lo cual es ideal para todos los tipos de pieles, pero en especial la sensible, y aparte he escuchado, esto realmente no estoy muy segura, pero igual se los quiero mencionar, que los protectores solares con color ayudan no solamente a protegernos del sol, sino también a evitar manchas en la piel. Esto no está confirmado al 100%, pero es información que he escuchado de personas aquí en YouTube. Este de CeraVe solamente viene en un tono, y es como para una tonalidad de piel media, si de pronto tu piel es un poco más clara o más oscura, tal vez no sea la mejor opción, pero no te preocupes, te voy a estar mostrando otra opción. En mi opinión personal, es más como para un tipo de piel seca, y no tanto las grasas o mixtas, porque es bastante hidratante, y puede ser hasta un poquito pesado, esa sensación como de hidratación. Así que la manera en que yo lo aplico, es que utilizo un solo dedo, lo aplico en todo mi rostro y cuello, dejo que se absorba por lo menos unos 5 a 10 minutos, y luego vuelvo a aplicar una segunda capa. ¿Por qué? Porque eso lo hago con todos los protectores solares. Porque así me aseguro de estar aplicándolo bien, en todas las zonas del rostro, y como es tan hidratante, no deja mi rostro tan pesado, porque si aplico los dos dedos de una vez, mi rostro se va a ver como si tuviera mantequilla en él. Por lo cual yo lo utilizo más durante los meses de invierno, que mi rostro está más seco, que no hay tanta hidratación, o como tanta humedad en el ambiente, y no lo recomiendo mucho para utilizar, en ciudades o lugares donde hace mucho calor, porque no se sentiría tan cómodo. Obviamente lo puedes luego sellar con un polvo, o poner luego tu maquillaje, pero yo realmente utilizo este tipo de protectores solares, más cuando no me quiero maquillar, que es todos los días, yo no me maquillo todos los días, sino que simplemente quiero tener un poquito de color en el rostro, como tipo una BB Cream, y ya. Esta es la opción más económica, y por eso es uno de los que más utilizo. Pero antes de continuar, si este video te está gustando, y estás encontrando información valiosa, recuerda suscribirte, para que no te pierdas ninguno de estos videos, que subo cada semana. El segundo protector solar, que te quiero compartir hoy, es el de la marca Australian Gold. Tiene una protección solar del 50, y también tiene un precio bastante económico, que son 16 dólares. Esto no lo consigues en farmacias, pero si lo consigues en Ulta, y también en Amazon. Si encuentro los links de estos protectores solares, se los voy a dejar en la caja de información, así que recuerda pasarte por allá, para revisarlos. En esta diferencia del de Cera B, si encuentras más tonalidades, una desde el más claro, medio, y un poco más oscuro, pero siento que el más oscuro, no es tan oscuro. De todas formas, siento que es una buena opción, debido a que te brinda al menos, como tres tonalidades diferentes. No se transfiere con tanta facilidad, como el de Cera B. Se siente hidratante al inicio, pero luego se ve totalmente mate, por lo cual es ideal para las pieles más grasas a mixtas. Y el siguiente protector solar, que aparte es súper recomendado por dermatólogos, es este de la marca Elta MD. Es de los mejores y más reconocidos en la industria. Tiene una protección solar de 41. De este hay diferentes versiones, pero este que es el que viene con color, tiene un precio de entre 34 a 38 dólares. Lo consigues tanto en Ulta, como en Amazon, y también obviamente en la página de Elta MD. De este también me gusta, que deja un acabado bastante mate, y como que luego se hace uno solo con la piel, y no sientes que tienes protector solar. Sin embargo, este solamente viene en una tonalidad, y para mí es bastante clarito. Hay una cantidad de 3 onzas, y este es para todo tipo de pieles, no se siente ni muy seco, pero tampoco grasoso o muy hidratante. Y por supuesto, también es ideal para pieles sensibles, o pieles que han pasado por procedimientos delicados, como microneedling o láser. Lo único es que, si vas más por el lado de economía, obviamente pues no es la mejor opción, porque como tienes que utilizar una buena cantidad de protector solar, y estarlo reaplicando durante el día, esto se te va a acabar súper rápido. A mí un protector solar me dura un mes. Entonces, es un poquito costosito para estar comprando como cada mes un protector solar de 38 dólares. Por lo cual, es que yo me voy a estas otras dos opciones anteriores que te mostré, cuando es para un uso diario que voy a estar en la casa, y no me quiero maquillar. Este lo utilizo más cuando quiero maquillarme, o voy a estar expuesta al sol por muchísimo tiempo, porque tiene una muy buena protección, entonces es como en esos momentos especiales donde lo utilizo. Déjame saber en los comentarios cuál de esos tres protectores solares con color fue tu favorito, o cuál de esos tres estarías interesada en comprar. Recuerda que los links donde los puedas conseguir te los voy a dejar en la caja de información, y a medida que vaya probando más protectores solares con color, te voy a estar aquí haciendo una reseña de ellos, así que recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de esos videos, aparte de los demás videos que subo cada semana. Recuerda que te espero por mi Instagram donde comparto muchos más tips como rápidos, tanto de maquillaje como de cuidado facial. Nos vemos en la próxima. Chao.